Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea, rápido, todo bueno. 24.1 Clorinda, 100.9 El Colorado, en YouTube, El Campo y su Gente, Capeletí. La Villarita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, reina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena madrugada para toda la audiencia de Radio 1. Aquí en Formosa Capital, sobre el río Paraguay, estamos en Irigoyen 58, sobre la costanera casi, y a dos cuadros de la Casa de Gobierno. Como todos los sábados, desde hace ya 14 años, cumpliendo 14 años aquí, en Radio 1, con información que consideramos de interés para la gente que es vinculada a las principales actividades. Y nos dirigimos a productores, comercializadores y consumidores, cuando damos precios de referencia, siempre en los mercados mayoristas. Y cuando más alto está un precio, vinculado a un productor, nos entusiasma. Así, siempre fue el programa, y los datos del tiempo, entrevistas después de las 7, no se pierdan las entrevistas. Y como casi siempre, Miguelito Monzón, en los controles está hoy, y a cargo de la musicalización, que no es mucha, pero acompaña la música al programa para hacerlo más suave, más agradable. Hoy es 13 de agosto de 2022, tenemos en Formosa, según el Servicio Meteorológico Nacional, 14 grados 8 décimas de temperatura, con vientito del sector este, y hoy, un día mayormente nublado, va a haber sol, pero bastante nuboso tendremos el ambiente aquí en Formosa. Y recordemos, agosto, un mes que no es para esperar lluvias, si vamos al antiguo calendario de lluvias de Moisés Bertón y de Paraguay, este sería válido para Paraguay Este, y da lluvias, por ejemplo, en agosto, ahora, hacia adelante, 18, 19, 22, y parece que sí, a ver, el 16, 17, pronósticos de lluvia, ¿te das cuenta? O sea, hay posibilidades de lluvia acá el martes y el miércoles, porque va a haber un cambio de tiempo, pero repasemos, repasemos todo lo que hace a las perspectivas del tiempo meteorológico en agosto, que pueda haber heladas o calorazo. El campo y su gente, datos del clima, pronósticos del tiempo. 6 y 11 minutos en la República Argentina, estamos con luna, sí llena, pero ya comenzó a menguar, está en el 97% la parte visible, y el sol sale, y falta más de una hora aquí, 7 y 23 minutos sale el sol en Formosa, y se esconde a las, se pone el sol a las 18 y 32 minutos. Hoy, con ambiente nuboso, pero muy agradable el día, el sol sí, por la tarde, 25 grados de máxima, y viento del este. Mañana que va a pasar, y el lunes, con viento norte, ascenso de temperatura, asciende tanto a la mínima como a la máxima, el lunes calorazo, le podría decir, y se viene en un, o sea, va a ingresar en un airecito del sector sur, el lunes por la tardecita, por la noche, a toda la región y a la provincia, y eso traerá ciertos descensos de temperatura, y probables lluvias, no hay que entusiasmarse mucho, para Formosa, acá tenemos, sobre el río Paraguay, el plástico de lluvia para ese día, sería martes por la madrugada, y el día, no mucho, pero podrían caer algunos milímetros, incluso el miércoles puede haber situaciones de lluvias, tormentas también, por este airecito del sector sur, que se va a dar a partir del lunes, les digo. Y como la gente, ah, y después que se viene, descenso de temperatura, y atención, hoy les dije, sábado 13, el próximo sábado es 20, y puede haber un pico de frío ahí con heladas, inclusive de acuerdo a la lectura que hago de los mapas extendidos, ya sea de probabilidades de, o sea, en temperaturas y en este caso de heladas. Por eso, repasemos donde hay sandias en crecimiento, las lomitas que pueden esperar del tiempo hoy y en los próximos días. El Campo y su Gente, siempre los sábados, de 6 a 8 horas, en FM 99.9, 99.9, Radio 1 Formosa, producción y conducción, el ingeniero Rubén Darío Capelletti. 6 y 14 minutos en la República Argentina, 300 kilómetros de acá, derecho, sin ninguna curva, por la ruta 81, ahí está Lomitas, ahí sale el sol a las 7 y 31 minutos, se pone a las 18 y 43 minutos, las primeras luces 7 y 7 minutos, y las últimas luces a las 7 de la tarde y 7 minutos, o sea, el día dura hoy en Lomitas 11 horas 12 minutos, y hoy así con sol, máxima hasta de 27 grados, ahora en Lomitas 16 grados, mañana calor con viento norte y más calor y viento norte el lunes, y después viene el ingreso del, o sea, a partir del lunes ya, por la tarde, media tarde en adelante, el ingreso del airecito sur que traerá descenso de temperatura en un día caluroso como el lunes hacia la noche, y van a ir notando el descenso de temperatura hacia el martes. Lluvia, Lomita, poquito, casi nada, nunca quiere llover en agosto, bueno, puede ser algo el miércoles, pero no entusiasmarse, algún chaparroncito por ahí, y la novedad sería, en los mapas extendidos de temperatura, se puede leer que el día jueves 18 caen totalmente las temperaturas, y el próximo viernes que es 19 puede helar, porque marcan temperaturas mínimas de 3 grados, de 5 grados para el sábado, y 6 grados para el domingo que es 21. Puede venir este pico de frío, de heladas, entonces dentro de 7 días para la zona Lomitas, o sea, preparar las mantas, los sandieros seguramente, o los espartillos, no sé con qué taparán, pero como se va a despejar el ambiente después del ingreso de este aire sur, que va a persistir durante toda la semana, y entonces ahí va a caer mucho la temperatura, principalmente hacia el viernes 19 de agosto. Lluvia, olvídalo, olvídalo, diría un santiagueño, olvídalo, pero hay otros sectores de la provincia que sí puede llover, a ver, vemos ahí, para no decir clorinda, cerquita ahí hacia el oeste, palma sola que pueden esperar a ver. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas, y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales. Contacto 3725409535 Ingeniero Agrónomo Roberto Yul 6 y 17 minutos en la República Argentina. Más tarde vamos a hablar con Ingeniero Yul que anda en la oscuridad, ahí en Ibarreta no le conecta la luz, todavía parece, después de las 7. Y bueno, ¿qué pueden esperar? Ahí es una clorinda, palma sola. La lluvia podría ser algo el martes y miércoles sobre todo, que va a suceder esto que les veo comentando, ahí van a notar el ingreso del aire del sector sur cuando se levanten el día martes, porque hoy, mañana domingo, lunes, calor, y con este airecito que va rumbo a Paraguay, toda esa nubosidad, puede dejar algo de lluvias, ahí en Palma Sola, toda esa zona, y revisamos a ver un poquito más al oeste, Misión Tacaglé, a ver, Misión Tacaglé, también podría recibir algo de lluvia hacia el miércoles, pero algo es 5, 8, 12 milímetros, pero como no son tan exactos matemáticos los pronósticos, por ahí le erran y llueve más. Lo que sí les digo a los batateros ahí, de Misión Tacaglé, que el viernes, o sea el jueves ya, viernes, sábado, domingo, se viene un pico de frío, seguro con heladas va a ser sobre todo el viernes, porque en el mapa extendido leo que hay pronosticados mínimas de 3 grados, con máxima de 15, y el cielo despejado, así que a preparar mantas, yuyos, y no sé qué otra cosa usan por ahí. Y para completar, Miguelito, ya con la zona acá, sobre el Bermejo, que los atendemos menos. ¡Adentro! Seis y diecinueve minutos, y ahora, el Colorado, ¿qué pueden esperar en esa zona? Un poquito de lluvia el miércoles, pero poco, después de ese cambio que se viene, y como en toda la provincia, ese otro pico, pero de frío, viernes y sábado, próximo, y domingo, que puede helar seguro, esa helada de agosto, que estaban esperando, parece que se va a producir el próximo viernes, y sábado, y domingo próximo, así que hay que seguir, los pronósticos a ver, porque lo hacen los sistemas, las computadoras, los satélites, y bueno, entonces, hay que seguir viendo la tendencia, pero, calculo que no va a haber variante, en lo que le estoy diciendo, porque ingresa el aire sur, a partir de la luna, a la tarde, a la noche, y después ya, viene el lunes, en el Colorado ya, el lunes a la media tarde, y eso va a traer, la inestabilidad del martes, y algo de lluvias, y después, ese ambiente, es lo que va, despejado, hacia el viernes y sábado, es lo que va a traer, helada casi seguro, así las cosas, Miguelito Monzón, con algo de música, porque tenemos muchos, temas, a desarrollar, 6 y 21 minutos, en la República Argentina. Tire tu pañuelo al río, para mirarlo, como su día, era el último recuerdo, de tu cariño, que yo tenía, se fue yendo despacito, como tu amor, pero el río un día, a la playa, al fin, me lo volverá, pero yo sé bien, que nunca jamás, podré ser feliz, sin tus alegrías, te recordaré, en mi soledad, en el nido aquel, que quedó sin luz, cuando comprendí, que ya no eres mío, y quedó sin luz. río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo se vería que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí. Que ya no eres mío. El campo y su gente en Radio 1 Formosa FM 99.9 Y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti 6 y 24 minutos en la República Argentina en Pirané. 17 grados. A ver, y el sol sale 7 y 26. A las 13 horas y un minuto viene a pique el sol en el cenit y a las 18 y 36 se esconde el sol. Y en el pronóstico extendido, hoy, mañana y pasado más calor, se viene ese aire sur que va a provocar descenso de temperatura. Algo de lluvias hacia el día miércoles, como en toda la provincia, posibilidades, pero pocas. Y después viene ese pico de frío que estoy observando en el mapa extendido a partir del jueves, el viernes, el sábado próximo y el domingo. Así como están las cosas heladas, puede haber por esto de que se va a despejar el cielo. No como estos días que está nuboso. Y a ver, hay que... vamos a palpar el ambiente, Miguelito Monzón, a ver qué pasa en el sur. Y viste que en toda esta actividad de cosecha y demás de granos, el que te da la posta es el que está sobre la cosechadora. Porque hay gente también mentirosa en este tema. El que está sobre la cosechadora o el camionera, el que lleva y trae. Y tenemos un amigo que siempre participa en el programa porque va y viene de distintas zonas del país, pero de la zona central, con granos. Y escuchá lo que dice ahora. Está sin trabajo, parece Oscar. Escuchemos, Oscar. Hola, ingeniero. ¿Cómo anda todo por ahí? Paso a contarte un poquito de la situación de acá de Firmat Santa Fe, donde estoy ubicado. Acá estamos prácticamente tema transporte medios parados porque, bueno, los productores no venden. Muy poquito, muy poquito. Se terminó todo lo que es la zona de Córdoba, La Pampa. Eso prácticamente, la cosecha de maíz se terminó. Soja también. Quedaron algunos bolsones. Y, bueno, así que estamos prácticamente. Tema transporte parados. Prácticamente, bueno, en mi caso no tanto porque yo viajo zona quimilí, zona de bandera, zona... Ahí están a pleno cosecha. Están ya prácticamente al 50% de la cosecha gruesa, lo que sería maíz. Un rinde muy bueno. Muy bueno. Estamos cargando de cosecha y estamos cargando de bolsón. El maíz está dando más o menos 80 quintales de la hectárea, 90 quintales de la hectárea, por ahí. Y otra cosa que te quería contar, el clima. Bueno, acá estamos en una época de seca a pleno, que hace no sé cuánto que nos llueve, por lo menos dos meses. Y yo calculo que no está anunciado tampoco, para nada. En estos días, por 15 días, no dan lluvia para nada. El otro día amagó una plena, una llovizna muy poquita, que no llegó ni a 2 milímetros, 3 milímetros. Así que el trigo nació, pero está... En base a los fertilizantes y la zona acá, que no es media húmeda, bueno, está, todavía aguanta. Pero si no llueve dentro de 12 o 15 días, se va a perder un buen porcentaje de la cosecha fina, que sería el trigo. Así que esa es la situación que estamos acá. Hola, hoy fue un día prácticamente de 23 grados, 24 grados, estamos ahí. Bueno, ingeniero, lo voy a escuchar por YouTube. Mucha suerte, saludos. En YouTube, El Campo y su Gente, Capeletti. En Facebook e Instagram, El Campo y su Gente Radio. Contactos por mensaje de texto o WhatsApp, 374-61-7021. Siempre los sábados, de 6 a 8 horas, en Radio 1 Formosa. FM 99.9 6 y 29 minutos en la República Argentina y algo vinculado al transporte que nos hacía mención. Ahí, Oscar de firmar. Las hojas, según el Ciego Granos, 53 mil pesos. El girasol, que no se sembró todo lo que informan los periodistas del Chaco y distintos lugares. No se sembró todo lo que se quiso por problemas de semilla. Bueno, ese no tengo el valor, pero está alrededor de 70 mil. El maíz, 30 mil 200, según el Ciego Granos. Ya hay algo de maíz sembrado acá en Formosa, la gente que preparó con tiempo lo suelo. 30 mil 900 el sorgo y hasta ahí. Y ahora pasamos a información de precios de la hacienda que compra Mariano Sauter y manda a los frigoríficos de Santa Fe con esa información. Mariano Sauter. Mariano Sauter. Compra hacienda en Formosa. Celular 374-21-83-76. 6 y 30 minutos. A ver... Frigorífico de Reconquista. Paga valor carne. La gente del sector sabe por qué no. O sea, mandan a la animal ahí, le carnean. Y te dicen cuánto rindió. Pero un novillo se supone que más del 50% y hay vaca que rinde alrededor del 40%. Después vamos a tener que trabajar y buscar los datos precisos de qué rendimiento están logrando. Pero bueno, los novillos para la Unión Europea Hilton, valor carne en Reconquista, 515 pesos. En lo que hace a la vaquillona para la Unión Europea Hilton, 495. Las vacas para la Unión Europea Pesada, C1, 445 pesos, valor carne. Vacas livianas, C1, 400 pesos, valor carne. Vaca manufactura, D1, 400 pesos el kilo, valor carne. La vaca conserva, 380 y la vaca fundida, 370 pesos. En lo que hace a toros, los toros malos, por las condiciones corporales, 370, 390 los regulares. Y los toros buenos, por las condiciones corporales, 400. O sea, entre 370 y 400 pesos según qué condiciones carniceras tenga ese toro. Y las vacas, a partir de 370 hasta las mejores vacas, hasta 495, las que van a la cuota Hilton. Y ahora, bueno, Nelson, alguna moneda más paga, frigorífico más azul. Y otro, o sea, el que está en el tema sabe que cuando se trata de cuota Hilton hay una reglamentación que hay que cumplir ahí en cuanto a trazabilidad de la hacienda, en fin. Estar inscripto, la forma de alimentación, pasturas, en fin. Entonces, hay campos que mandan a frigoríficos, pero no para la cuota Hilton, sino para terceros países. O sea, los novillos para la Unión Europea, no Hilton, en Reconquista, 500 pesos. Y está también el macho entero, joven, para la Unión Europea, no Hilton, 500 pesos. Ahí está, esos son los valores que se está pagando en Reconquista Hacienda, que va de Formosa y completo con Invernada, información de Mariano Sauter. Mariano Sauter, Mariano Sauter, compra Hacienda en Formosa, celular 374-21-83-76. Y en Invernada, el novillito de 280 a 300 kilos para la cuota 481, 310 pesos. Bueno, anteriormente di valor carne, esto es ya kilo vivo por los valores que veo. O sea, el novillito, les reitero, de 280 a 300 kilos, cuota 481, 310 pesos. Si es de 300 a 350 kilos para la cuota 481, eso 305 pesos. Saben que la cuota 481, lo que se exporta de feedlot, digamos, puede pasar a corrales feedlot y de ahí lo exportan, lo faen y lo exportan, no como la Hilton, que es otro tema. El novillo para feedlot, hasta 400 kilos, 280 pesos. Novillo feedlot, de 400 a 450 kilos, 270 pesos. Novillo feedlot, 450 a 500 kilos, 250 pesos. Y más de 500 kilos, 240 pesos. Y la vaca invernada, de más de 380 kilos, 200 pesos. Y es cuestión de que lo llamen a Marienito Sauter y hagan negocio. Ahí tomen el celular desde el aviso o alguien, algún distraído, si me llama, yo también le puedo pasar. Marieno Sauter, Marieno Sauter, compra ascienda en Formosa, celular 374-21-83-76. Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, el campo es su gente. Seis y treinta y cinco minutos en la República Argentina. Y a ver, por la importancia del tema, hay rabia en este momento, presencia de rabia acá en la provincia. Tienen que trabajar más los de Senasa en ese operativo que hicieron en una época, operativo de lucha contra los murciélagos, los vampiros. No sé qué están haciendo los de Senasa con eso, pero había un plan, ¿eh? Me olvidé de los detalles, pero a lo mejor, a lo mejor hacen algo por ahí. Existe eso, la lucha contra los vampiros. Y entonces, nota que pasamos la semana pasada, pero debido a la importancia del tema, ahí va, escuchen al veterinario del ente sanitario Zorufor, Mancebo. Ente sanitario Zorufor, estoy con su jefe técnico, actualidad sanitaria, el tema de hoy, la rabia. Doctor Mancebo, ¿qué nos puede contar? Sí, en realidad estamos frente a la aparición de focos de rabia en diferentes especies. En este caso en particular, comenzó con la presentación de la enfermedad en la especie bovina. ¿En bovinos dónde? ¿En qué zona de la provincia? Acá cerca, a 30 kilómetros más o menos de la ciudad de Formosa, tuvimos casos de rabia pareciante en bovinos. Posteriormente tuvimos casos en un asno en Laguna Yema. Y el último caso reportado fue un accidente, la mordedura de un murciélago insectívoro que mordió a una persona y se hizo el estudio de la masa cerebral del animal y resultó también positivo a rabia. ¿Rabia o sea que ataca a todas las especies de animales? Exactamente, todos los animales de sangre caliente son sensibles al padecimiento de esta virosis. Cabe destacar que la rabia es una enfermedad mortal, es una zoonosis que se transmite de los animales al hombre. Y la única medida que tenemos para implementar en los casos de rabia, de la aparición de focos de rabia son el diagnóstico precoz de la enfermedad y la implementación de un programa de vacunación en anillo en el lugar donde ocurrió el caso de rabia clínica. O sea, es serio el tema, lo tienen que tomar en serio el productor, el poblador, y ¿cómo se guía? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, en el caso de los bovinos, como digo, es por eso se llama pareciante, porque produce una parálisis ascendente que termina, comienza con dificultad en la traslación en la manera de trasladarse el animal y termina con el animal caído, que no se puede sostener en pie, cae y empieza a patalear y en el transcurso de tres o cuatro días muere. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que proceder la gente ante un caso así? Bueno, en primera instancia, como dije, buscar el diagnóstico y confirmar por el laboratorio. Bueno, denunciar, denunciar la presentación de un animal que está con una clínica, con síntomas clínicos compatibles con la rabia. ¿Denunciar a dónde? Denunciar a las autoridades frente a la autoridad de Senasa, la autoridad local, ¿cierto? Hay muchas oficinas de Senasa donde pueden hacer la denuncia de la presentación de la enfermedad, porque es de carácter obligatorio, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Ah, eso es lo que te presentes, de denuncia obligatoria y todas las consecuencias que puede tener para quien manipule a un animal de mala manera. Claro, como dije, es una enfermedad de carácter mortal, así que está indicado que actúe de preferencia un profesional que acuda a revisar el animal o hacer la extracción de la cabeza para remitir al laboratorio. Ahí está, rabia el tema de hoy con el doctor Orlando Mancebo del Ente Sanitario Sorufor. Rabia, con el doctor Orlando Mancebo del Ente Sanitario Sorufor, esta es una contribución a la gente, que si se encontraría con un caso, ¿cómo tiene que proceder todas las precauciones que hay que tener, ya que es de denuncia obligatoria? Bueno, todo comienza con el primer paso que es hacer la denuncia frente a las autoridades de Senasa. En segundo lugar, acudir al lugar donde está el animal enfermo, se hace la extracción de la cabeza, que tiene que hacerle un veterinario, ya sea de la esfera oficial, nacional, provincial, o algún veterinario del ejercicio privado de la profesión. En tercer lugar, hay que resguardar los restos de ese animal, sobre todo si quedan restos de cabeza, por ejemplo, si se saca el cerebro, hay que enterrar o quemar los restos de ese animal muerto. Ahora, al hombre, ¿cómo se transmite? ¿Por el aire, por contacto directo con la mano, de qué manera? No, en el hombre prácticamente, o en todos los animales, mejor dicho, siempre está mediando un vector. En el caso de la rabia paralítica, es por transmisión por vampiros, por vampiros, o sea, por murciélagos hematófagos. O también el hombre por heridas que se contaminan con algún resto cerebral al trabajar, al hacer la extracción, por ejemplo, de la muestra de cerebro. Puede ser también una vía de entrada. O al meter también, que está contraindicado, a veces un animal tiene dificultad para deglutir, y algunos piensan de que hay un cuerpo extraño y meten la mano. Ah, eso también hacen. Para sacar un pomelo, o algo que está obstruyendo. Por eso está contraindicado, frente a un problema con un animal, con síntomas, dificultad en la deglución, o síntomas nerviosos. No hay que meter la mano, y hay que recurrir, solicitar la ayuda del veterinario. Ahí está. Rabia, prestar atención y recurrir a los veterinarios privados, o hacer la denuncia. Es obligatorio. Con el doctor Orlando Mancebo, del ente sanitario Sorufor, contribución hacia la gente, a la población, rabia, medidas preventivas, vacunación, ataca a todo tipo de animal, inclusive al hombre. Frente a la aparición y la confirmación de un caso de rabia, confirmado ya por el laboratorio, se debe proceder a hacer, a accionar, y ejecutar la campaña de vacunación, que como dije, es en anillos, en el establecimiento donde está el animal, estuvo el animal rabioso, y también en los vecinos, en los establecimientos vecinos. Y está recomendado vacunar todos los bovinos, todos los equinos, todos los bovinos, todos los caprinos, y también los perros y gatos del establecimiento. Eso es fundamental. Y hacer una primera dosis, y a los 21 días, en el caso de que nunca se haya vacunado en ese establecimiento, a los 21 días hacer una segunda dosis, que es de refuerzo, que tiene efectos booster, y aumenta la cantidad de anticuerpos rápidamente, y el animal se protege. Ahí está, con esas medidas, estamos cubiertos. Estamos cubiertos, pero también hay expectativas, que aquellos animales que estén incubando la enfermedad, pueden llegar a morir después, incluso en el periodo post-vacunal, pero ya eran animales que están incubando la enfermedad, en el momento que se vacunan. Y después de combatir los vampiros, todo un tema de especialistas. Y otra de las medidas fundamentales, y las que menos se hace, y por eso está persistiendo la rabia en nuestra zona, es el control de la población de vampiros, mediante la identificación de los refugios donde viven esos vampiros, y es recomendable hacer el trabajo, capturar y poner las pastas, que son las que exterminan las colonias de vampiros. Ahí está, del ente sanitario Solufo, el doctor Mancebo, gracias. Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, El Campo y Su Gente. Si tienes otro amor, no me lo niegues, no temas destrozar mi corazón, si todo se acabó y ya no me quieres, mejor es que lo sepas por tu voz, no culpo tu destino ni tus desvíos, ya sé que nada queda entre los dos, y tú diles que grite que te quiero, si el eco me responde te olvido. No te ha importado nada, al destrozar mi vida, fingiéndome un cariño, que nunca existió, habiéndome dejado, una mortal herida, y hasta entonces mi alma, nunca conoció. Hoy tan solo te pido en mis cantares, que nunca me recuerde de tu vivir, pues olvidándome será consuelo, al alma que tú dices marchite, también quiero olvidar tus desamores, amaldos sufrimientos que pasé, ahora busco un alma bondadosa, que sepa comprender mi gran querer, no te ha importado nada, al destrozar mi vida, fingiéndome un cariño, que nunca existió, habiéndome dejado, una mortal herida, que hasta entonces mi alma, nunca conoció. El Campo y su Gente El Campo y su Gente Décimocuarta temporada en Radio 1 Formosa y sus repetidoras, 94.1 Las Lomitas, 100.9 Piraní, 94.1 Clorinda, 100.9 El Colorado, en YouTube, El Campo y su Gente, Capeletí. Cabaña Alegría anuncia su cuadragésimo primer remate anual para el día 24 de agosto en Estancia Alegría Formosa. Saldrán a la venta, 300 reproductores de las razas Brangus, Brafford y Brama, toros padres, vaquillonas preñadas, y terneras seleccionadas. Remate físico y televisado por Canal Rural. Amplia financiación, flete gratis y sin gastos para el comprador. Sistema de preofertas con importantes beneficios. Remata, Colombo y Magliano. Informes en www.cabaalegría.com.ar 7 menos 10 minutos en la República Argentina, 16 grados en Formosa, luna menguando pero casi llena de 97%, hoy nuboso, calor hoy mañana y el lunes ni le cuento hasta que ingrese el aire sur, y algo de lluvia, no ilusionarse puede ser el martes, miércoles, según qué punto de la provincia. Y tenemos el espacio de frutas y hortalizas, pero cumpliendo con auspiciante Miguelito Monzón. ¿Sabías que Campo Limpio suma los esfuerzos de productores, distribuidores y de las autoridades para la aplicación de las buenas prácticas en el manejo de los envases vacíos de fitosanitarios? De esta manera entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar El campo y su gente. Precios mayoristas de la semana en fruta y hortalizas a nivel nacional. Valores de referencia. Ahí está, siete menos nueve minutos. Mensaje de Lomitas dice, bueno, vamos a buscar a la persona que pueda explicar con precisión ahí por qué hay que darle sal. Dice, explica un poco el tema de dar sal proteica a los animales en esta época de carencia de pastos verdes. Eso dice Oscar de Lomitas, pero bueno, hay que buscar la persona que sepa explicar bien eso. Ya lo tenemos. De ahí, de esa zona, participa Juan de Hagen, el veterinario, y más tarde va a estar el sur de Ibarreta también, un ingeniero agrónomo. Así las cosas. Pero lo nuestro ahora, frutas y hortalizas, Mercado Central de Buenos Aires, valores de referencia. Ya saben que la cebolla está carísima y la novedad es el zapallo ahora. El texucabuto que ayer hicimos... Ah, estoy incursionando en televisión, ¿eh? Con Miguelito acá que es el... No se dice operador. ¿Cómo se dice en televisión? Suicet. Suicet. Suicet Mastermind, algo así. Y hacemos con el doctor Gabriel Hernández un espacio los viernes y estuvimos explicando lo del cabuto, que vale una fortuna para quien los guardó, pero se vendió en la provincia casi todo lo que había. Ya que le menciono el cabuto, levantó mucho el precio acá, porque está funcionando el mercado vía clorinda hacia Paraguay y se ve que pueden pagar un poquito más, en fin, pero a nivel mayorista acá no lo vas a conseguir menos de 120, 130 pesos al cabuto. Pero en el Mercado Central de Buenos Aires, que es de Salta el cabuto de Mendoza, el valor máximo es 100 pesos a partir de 80. Y acá en Formosa, para que se den una idea cómo se mueve el mercado de su cabuto, que se siembra por todos lados en Formosa, pequeños productores, grandes productores también, que han despachado equipos a todas partes, los de 213. Y bueno, he visto el mercado que vino un equipo de cabuto de la provincia de Buenos Aires, no sé si no era de Bahía Blanca o así muy bueno. Eso lo desarrollamos ayer con el doctor Hernández ahí en el espacio que comenzamos a hacer, en Canal 7 acá de la misma empresa de Radio 1, el diario comercial. Y bueno, entonces, los Coquena andan por ahí los precios también, máximo en Mercado Central 100 pesos a partir del 73 según la clasificación. El zapallito redondo es lógico, agosto, bajo plástico, para hacer plata, le digo a los productores, es todo de Salta en estos momentos. De segunda sí, 2.000, 2.300 pesos el bulto, o sea, 122 el kilo. Y si es de primera de invernadero, hasta 200 pesos el kilo, o sea, 3.600 la caja. Pero hay que ver, los verduleros saben esto, porque estaban ofreciendo acá una caja en 1.500, 1.800, pero si la pesada tenía, no sé si 12 o 14 kilos, todo eso tiene que ver. No se le escapa a los buenos comercializadores, a los verduleros. Sí, le interesa la buena presentación, pero finalmente, cuántos kilos tiene. O sea, precio pico también el zapallito redondo, el de verdeo, digamos. La zanahoria había estado en más de 100 pesos, ahora está en 62, valor de referencia, pero hay distintas clasificaciones, son de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Mendoza, también de Brasil la zanahoria. Algo barato hay en 40, 50 pesos de Santa Fe, será esa chiquita, sí, pero lo de primera, primera vale 58 la zanahoria, o sea, 1.100. ¿Qué pasa con los tomates correntinos y salteños? Están en el mercado mes de agosto, ubicarse correntinos, a ver, lo más alto en precio para el tomate correntino, 900 pesos, o sea, 50 pesos, o sea, muy poco o nada, hasta 60 pesos, lo mejor. Después hay tomates de segunda en el mercado central correntino, de 500 a 700 pesos, o sea, una miseria, y los salteños están con cajones más grandes de lo que nos explicaba Brest, pero en kilo, en valor por kilo es lo mismo, cuando la calidad es igual. Los tomates perita, el correntino no siembra tomate perita, los jujeños, sí, y salteños fuertes son en tomate perita, lo más caro, 66 pesos, o sea, hasta 1.300 una caja en tomate perita salteño, y algo de segunda, sino más, que no sea tan grande, a lo mejor tienen ya mucha maduración, 400 a 600 pesos, pero podemos hablar de una buena caja, así en 1.000 pesos, o más en el mercado central de Buenos Aires. Los cherries, esos salteños y correntinos, y 100 a 140 pesos, precio mayorista. Los repollos que vienen grandes, cantidades de repollo a Formosa, y lo pueden tomar, vienen en jaulas, así, ¿no?, o en bolsas plásticas, y pueden tomar 40, 50 pesos el kilo, es cuestión de tener un repollo, pensarlo, y te lo venden los buenos repollos a 200 pesos, pero como desde la chacra podés vender a 50, 80 pesos un buen repollo, en la chacra. ¿Qué pasa con los morrones? Y los morrones de salta y corrientes, es tan barato, podemos decir, o precio que no es tan alto, había estado dos veces y medio más que este valor de corrientes, y 147 pesos un verde, y un rojo 106, y claro, se ve que maduraron todos, son todos rojos con estos calores, y ahora pagan más el verde, increíble. Y de salta, lo más caro en morrón, en pimiento, esto, y hasta 140 pesos, había estado en 300, ¿se acuerdan? La papa tiene un valor no muy barato, pero tampoco es excesivo, 63 pesos, y las bolsas que son de Villa Dolores, de Buenos Aires, de Córdoba, lo más barato, mil pesos la bolsa, o sea, 50, 60 el kilo, y lo más caro, 1450, y cuando tiene buen precio, le hacen trabajo, dicen los operadores, o sea, le clasifica mejor, le limpia mejor, la presenta mejor. Cuando no tiene valor, cargan así nomás, te mandan con tierra, y de paso, te podés juntar para las macetas, pero ahora se ve muy buena papa. Y la batata, también arriba el precio, parecía que no había, que se había extinguido la batata, por la sequía, que se nota en el cabuto, los efectos de la sequía, 112 pesos el precio de la batata, que es de Córdoba, de Santa Fe, o de Brasil, los muchachos la tenían bajo tierra, y acá en Formosa, regando inclusive las batatas, algunos productores en la zona norte, haciendo todo lo que puedan, con estos precios, entusiasma a cualquiera, y les va a cerrar los precios, los números, que son bastante altos, y bueno, pasamos, a frutas un poquitito, no tenemos tanto tiempo Miguelito. La canola es una planta, de la misma familia, que el repollo, el coliflor y la mostaza, el aceite de canola, aporta ácidos grasos esenciales, que nuestro cuerpo no produce, el aceite con mayor contenido de omega 3, el aceite de canola, es el aceite del corazón, en Formosa, se vende aceite de canola Jambis, en Formosa, se vende aceite de canola Jambis, comuníquese con su representante, al celular 374-61-7021. Siete de la mañana, en la República Argentina, cortito lo de frutas hoy, en todo caso, si tenemos tiempo más, adelante ampliamos, las bananas, bananas son de Salta, 2.000 pesos la caja, hasta 2.100, en el mercado central, la de Brasil, 2.500, la de Paraguay, 2.000 a 2.300 la caja, 2.200 promedio, o sea, de 100 a 115 pesos el kilo. la banana de Ecuador, la de Ecuador, hay distintos precios según clasificación, o sea, 3.500, 3.700 la caja, la de Bolivia, 2.300, y la de Colombia, 3.300, y la banana formoseña, que algo hay, viene acá, 1.500 ofrecen los productores, las bananitas, y, entonces, hay muchas frutas, en todo caso, ampliamos, y no se pierda, estamos, hasta las 8 entrevistas, va a estar, el sur, de Ibarreta, el ingeniero agrónomo, que tiene que hablar más, de lo que pasa en el campo, está sin luz, ahí, ya, ya, ya se le va a dar la luz, ya, ya, y después, el ingeniero Mayer, de ganadería, y ahora, un clásico, Miguelito, me prometiste, un clásico, Lunita Tucumana, Los Chalchaleros, mira vos, 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Yo no le canto a la luz, porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe, de milagro caminar, le canto porque ya sabe, de milagro caminar, hay lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de locau, en la sed del tabú, en la sed del tabú, perdido en la cerrazón, quien sabe, mi vida, por donde andaré, bajo alto salga la luz, cantaré, cantaré, a mí, no, no, manté, cantaré, 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 pego. con esperanza o con pe, en los campos de hacherán, yo he visto a la luna, hué, besando el cañar, yo he visto a la luna, hué, besando el cañar, si en algo no parece, la luna de la soledad, yo voy andando y cantar, que en mi amor, te alumbra, yo voy andando y cantar, que en mi amor, te alumbra, perdido en la cerrazón, quien sabe, mi vida, por donde andaré, más cuando salga la luz, cantaré, cantaré, a mí, mucho más querido, cantaré, cantaré, cantaré. Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea, rápido, todo bueno. Hoy, como hace 37 años, estamos con vos y tu familia, ofreciéndote, todos nuestros productos, de elaboración propia, en panadería, roticería y carnicería, además, del más completo stock, que ya conoces. Nuestro sello indiscutible, de calidad, higiene y cordialidad, son algunas de las razones, por la cual, nos elegís, los 365 días del año. APA Supermercados, hoy, como siempre, el mejor servicio, a tu disposición. Amigo productor ganadero, ganadera de al oso, e hijo SRL, lo invita, al 18º remate anual, de cabaña Quilpo Norte, con la participación, de la cabaña invitada, La Cautiva, el lunes 22 de agosto, a partir de las 14 horas, transmite, Canal Rural, saltarán a la venta, 35 toros brancos, 45 hembras brancos, 3 paquetes de embriones, de nuestras mejores donantes, condiciones de venta, flete gratis, 90 días libres, 5 cuotas mensuales, con cheques a 30, 60, 90, 120 y 150 días, 12% de descuento, pago contado, Agronación, Galicia Rural, Las pre-ofertas, inician, miércoles, 17 de agosto, 14 horas, finalizan, sábado 20 de agosto, 20 horas, el catálogo, está disponible en, www.alrural.com, el día del remate, podrán realizarse las ofertas, a los teléfonos, 374, 610248, 612614, 568686, y 231183, Ganadera Daloso, e hijo SRL, Llegó a las Lomitas, Surgen, Tecnología Agropecuaria, representantes de los principales laboratorios y semilleros, somos distribuidores de Corteva, Bremant, Singenta, Albanda, FMC, UPL, Atanor, entre otros, tenemos semillas de maíz y sorbo, y todas las semillas hortícolas, productos para control de renovables y alambres, los esperamos en Ruta Nacional 81, kilómetro 1473, en predio de Nea Cid, en las Lomitas, Formosa, teléfono de contacto, 3715-6188-74, correo electrónico, victorillermomaidana, arroba gmail.com, los esperamos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en Magdalena, provincia de Buenos Aires, valor agregado en ganadería, miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad, Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena, marketing de carne, estrategias de suplementación, la realidad sobre el guayú, raygras anual en sistemas ganaderos, selección genética, entrada gratuita, cupos limitados, infórmese e inscripción, en www.ipsda.com.ar, o al 011-5353-5090. En Carrefour tenés 7 días de ofertas, hasta el martes, en ipericarrefour.com.ar, 12 cuotas o 24 cuotas fijas, en todos los Smart TVs y calefacción de Industria Argentina, además 80% de descuento, en la segunda unidad de juguetes y pelotas, compra también en carrefour.com.ar, valido el 10 al 16 de agosto de 2022, inclusive, para más información, visitar carfour.com.ar, Mantenemos tu casa linda y cuidada, el arado, servicios y mantenimientos, con 20 años de experiencia, soluciones en todo tipo de canaletas a medida, y el modelo que elijas, cenefas con diseños, bavetas, cumbreras, para que la humedad no sea un problema, anexo trabajos de herrería, presupuesto al instante y sin cargo, consultas por colocación, al 370-436-5632, envíos al interior de la provincia, estamos en Pacíficos Cocina, Manzana 93, Barrio Divino Niño, seguinos en Facebook, El Arado Ferretería, El Arado, servicios y mantenimientos, cuidamos tu casa. Toyo Rep, como siempre tiene la solución, ahora Toyo Rep, división agro en todo el interior provincial, Toyo Rep, repuestos originales para tu Toyota Autopartes, suspensión, tren delantero, frenos, transmisión, rodamientos, filtros y correas, Toyo Rep, service express en tu campo, Toyo Rep, división agro, solicita turno al 370-425-5628, Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes, Buenos Aires tiene historia, y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás, y lo que ni te imaginás, Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar, Buenos Aires siempre te espera, Buenos Aires Ciudad. Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea, rápido, un todo bueno. El Campo y su Gente, El Campo y su Gente, décimo cuarta temporada, en Radio 1 Formosa y sus repetidoras, 94.1 Las Lomitas, 100.9 Piraní, 94.1 Clorinda, 100.9 El Colorado, en YouTube, El Campo y su Gente, Capelletín. Siete y once minutos, en la República Argentina, 16 grados, la temperatura en Formosa, y el sol sale ahora nomás, a las siete y veintitrés minutos, se esconde a las dieciocho y treinta y dos minutos, el tiempo, todo bien, en normal, en ascenso a la temperatura, mañana más calor que hoy, hoy no tanto, 26 nomás, la máxima, el lunes calorazo, y ahí se viene, el cambio de tiempo, con el ingreso del airecito sur, que traerá, pero por la tarde, noche, según qué punto de la provincia, que traerá, promesa, algo de lluvia en algunos sectores, no hay que ilusionarse, y en los días siguientes, el descenso de temperatura, y mal, lo veo con el frío, hacia el viernes, sábado próximo, para mí, que va el aire, y ahora, vamos con los datos de Ibarreta, ahí podemos sacar ya, comunicarnos con, el colega ahí, sur, para, que nos cuente la actualidad agropecuaria ahí, y bueno, Ibarreta, que pueden esperar con este cambio, a partir del, martes, sobre todo, que lo van a notar, con viento sur, descenso de temperatura, lluvia, llovinita, no sé cómo está, la profundidad de la polvadera ahí, y el frío, sí, va a estar instalado el frío, viernes, sábado, y domingo próximo, y ahora sí, en comunicación, en comunicación, con el colega, de, ahí, de Roberto Azul, ingeniero agrónomo de Ibarreta, y del, que trabaja en el campo, que es el que me interesa, buen día, ¿cómo andamos colega? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos colega? Ahí, con tos, y, en la oscuridad, ¿qué pasa ahí? Eh, bueno, y, eh, de paso, saludamos al amigo, eh, Miguel Roberto, de Campo, en acción, que siempre lo escuchamos, no lo molestamos todos los días, pero siempre tenemos en cuenta sus notas, y, heladas, sí, en Formosa es raro, pero, eh, hay que defender las plantas siempre en agosto, a veces, hace desastre en agosto, alguna helada, sí, y, eh, ¿cómo andamos colega? Shul, Roberto, no está, no está saliendo bien la comunicación, o, porque yo escucho algo de ahí, hola, ahí, ahí, ahí estamos, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo andamos Roberto Shul? Sí, acomodando el teléfono, y, y, y ya, ya vamos a estar, no sé cómo está, ya vamos a salir al aire, porque es época en que se está terminando de cosechar algún lotecito, de sordo, de maíz, se estuvo terminando, y, eh, las perspectivas de siembra, hay gente que prepara suelo, que mueve máquinas, y, y va a haber, eh, alguna siembra hay, pero, algo de humedad abajo en los perfiles, pero, humedad de siembra, está un poco difícil, eh, medio jugado van a estar los, los muchachos que quieran sembrar, y, en el caso, me refiero a maíz, ahora, que había mucha intención de siembra, en, en Formosa, y, vi que estaban, regando batatas, la gente ahí en el sur, bombeando de, en la zona norte, que se decía, en la zona de Pinillo, con, desde el, el agua que viene, del, del, del río, el riacho del porteño, que todavía no tiene sal, porque baja, y se pone muy salitroso, y, bueno, pero, es cuestión de que, eh, le, le están aplicando agua, porque saben que el precio de la batata está alto, las perspectivas son buenas, porque, levantó el precio, y, y de acá, hasta que salgan las, las nuevas plantaciones que se hacen en el sur, a partir de noviembre o diciembre, bueno, hay una brecha, muy interesante para los, para los productores, eh, y batateros, hay, eh, hay grandes batateros, eh, que tienen equipamiento y capacidad para llevar adelante el cultivo, desde Formosa, Santa Fe, Córdoba, en fin, ahora sí, Roberto, parece que estamos, eh, buen día, estimado, bueno, ahora sí, eh, con qué cargar el celular, por favor, no tenés luz, no te dan la luz, así las cosas, ahora estamos bien, ¿me escuchás? Bien, 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 te lo escucho perfectamente, dijeron, ¿cómo le va? Buen día a usted y buenos días a todos los oyentes, de mañana de sábado. Bueno, ¿qué hablamos de la actualidad? ¿Qué se está terminando, se terminó de cosechar ahora? ¿Qué bien? Eh, estamos terminando justamente, y analizando los primeros resultados de la campaña 21-22, Ingeniero, eh, se ha terminado con los últimos lotes de soja, y, eh, se están terminando de cosechar, los últimos lotes de maíz, así como se están, eh, se está progresando, con las habilitaciones agrícolas de lotes ganaderos, y con los barbechos de los lotes y atrillados, para encarar la campaña 22-23. Bueno, a ver los rendimientos, más o menos, un promedio general, porque ahora, desde el celular, algunos leen los, los resultados, si, ¿ustedes tienen máquinas de ese nivel así? Que te sentan en tu oficina. no, no, hasta ahora, bueno, aquí en Formosa, si bien, la cantidad de contratistas, tanto de labores como de cosecha, en cada campaña, es mayor, debido al desarrollo agrícola de la zona, eh, en la gran mayoría de los casos, no estamos aplicando ese tipo de tecnología todavía, eh, sí, 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 lo que te puedo comentar un poco, ingeniero, es que, eh, la campaña de soja fue una campaña regular, los rindes, eh, fueron rindes desde muy malos, desde 400, 500 kilos por hectárea, hasta, eh, rindes topes, de, eh, 2000, 2200 kilos por hectárea, esas fueron las hojas de grano, eh, y en lo que es maíz, eh, en lo que es maíz grano, los rindes también fueron muy variables, de acuerdo a la distribución de las lluvias, se trillaron lotes de, eh, 800 kilos por hectárea, muy, muy pobres, hasta, eh, lotes al sur, están en el lado del campo, entre los 6.000 y los 7.000 kilos de maíz seco por hectárea. Eh, o sea, sí, una campaña, eh, pobre, para lograr un resultado positivo, eh, entonces, ¿de qué zona vos me estás hablando? ¿Está en el lado del campo? Estoy hablando de la zona entre, eh, más que nada entre Potrero Norte, y, eh, las Lomitas. Todas en ese sector ahí, ajá, sí. Exactamente. Ahora, solamente por lluvia, porque también en Formosa, viste que son desparejos los suelos, y eso te baja el rendimiento, el que no conoce, se lleva ese chaco. No, no, eso es una constante, ingeniero, así que los productores ya están muy metidos, los productores están muy metidos en el tema, eh, es una constante en Formosa, así como también en Chaco, eh, este tema de suelos oberos, como le decimos, ¿no? Eh, más que nada, lo que yo le digo, la variabilidad de rendimiento, se ve a la distribución de las lluvias, en un año niña, en una campaña de la niña, Sí. como hemos tenido, donde si bien, eh, en general, en general, el ambiente, el ambiente, las lluvias fueron menores a las normales, ¿no? sí, 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 tenemos distintos núcleos, dentro de la provincia, se armaron distintos núcleos, con excelentes lluvias, como por ejemplo, en, eh, Potrero Norte, y al sur, está en el lado del campo. Claro, sí, 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 y, bueno, entonces, eh, el resultado regular, como para seguir trabajando, tienen los lotes, eh, ¿qué le hacen a los lotes por estos días? ya pensando en la nueva campaña. Lo que se está haciendo es, bueno, se empezaron las labores de habilitación, eh, los despales, y, eh, los despales, y el, el rotulado del suelo, en los lotes ganaderos, los lotes de pastura, que, eh, van a pasar a agricultura, en los lotes agrícolas ya cosechados, se están iniciando los primeros barbechos, eh, dada la, dada la, la poca humedad que tenemos en el perfil, eh, bueno, muchas veces tenemos humedad en el perfil, pero tenemos poca humedad en la cama de siembra, en la parte más superficial del suelo, eh, la expectativa de siembra de primavera es bastante reducida, eh, se va a hacer algo de soja de primavera, se va a hacer algo de maíz de primavera, quizás menor a, a las expectativas que había en otoño, y sí, el cultivo de girasol va a pegar un salto muy, muy grande, eh, ah, sí, mirá, consiguieron semillas, bueno, consiguieron semillas, sí, se consiguió semillas, se consiguió semillas de girasol, eh, en un momento parecía una odisea, pero finalmente se consiguió semillas, eh, bueno, y una constante también de la, o sea, analizando los resultados de la campaña que ha pasado, ¿no? Eh, si bien, eh, los rendimientos fueron, incluso, tomando el global, ¿no? inferiores a los promedios de exporte en un año tan seco, eh, debido justamente al, eh, atraso, debido al, atraso en el, el costo del gasoil con el que se llevó adelante las labores, eh, así como también. A ver, sobre un rastrojo, sí, sobre un rastrojo de maíz que cosechaste, eh, ¿qué, qué tarea le hace más por, te va por lo químico o le hace una labranza mínima? Mira, eh, depende, si es un lote nuevo, si es un lote nuevo, eh, y está muy golpeado, todavía está muy desparejo, normalmente lo que se hace es aprovechar para, eh, para laborear el suelo, Para laborear el suelo con, con una o dos pasadas de rome, y una o dos pasadas de rabasto, con pequeñas frutas de spales, para dejarlo perfectamente parejo, preparando, eh, adecuadamente la cama de siembra, ¿no? Ahora, si ya es un lote consolidado, y es un lote parejo, eh, consolidado, la idea siempre es dejarlo en siembra directa para mantener la cobertura del suelo, ¿no? sí, entonces empiezan con los barrochos químicos. Bueno, entonces las expectativas de siembra, depende, estoy viendo las perspectivas de lluvia para Ibarreta, a partir del martes, miércoles, jueves, pero, nada que ver, después viene un pico de frío, eh, entonces, van a estar a la expectativa ustedes con la humedad para alargarse a la siembra, y si no, estamos a la, exactamente, entrando a septiembre ya se complica sembrar acá, te agarran los solazos. Sí, la fecha, la fecha de siembra, ingeniero, la fecha de siembra, se puede estirar, por supuesto, depende del cultivo, no, pero se puede estirar hasta finales de septiembre, una fecha de siembra óptima, si ya octubre, para lo que es soja y maíz, es mucho más complicado. Ah, sí, 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 y, eh, y usted a qué le apuntan, ahora con esto de la planta, a ampliar la superficie de soja, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la superficie de soja se amplía naturalmente, ingeniero, se amplía naturalmente, ¿por qué? Eh, porque ya, con la historia agrícola que tiene algunos lotes aquí en la provincia de Formosa, eh, ya, en primer lugar, ya son lotes muy parejos, ya son lotes despalados, entonces se pueden, o sea, la trilla de soja, sonatos para trilla de soja, y aparte, eh, la rotación que se venía haciendo era exclusivamente con maíz o entre maíz y sorgo. Sí, hay que recordarle a la, hay que recordarle a la, hay que recordarle a la gente que no es muy entendida en esto, que para sembrar soja tiene que tener bien parejo el suelo, ¿no? porque se cosecha la chalchita a ras del suelo. Se cosecha ras del suelo, entonces el lote tiene que estar muy parejo, tiene que estar libre de palos, y eso se logra con una corta historia agrícola. Ahora, una vez que los lotes están en condiciones para ser sembrados y cosechados con soja, la soja tiene que entrar en la rotación de cultivos, para justamente evitar la pérdida de fertilidad del suelo, para cortar el ciclo de plagas, para facilitar el manejo de maíz asistentes. Ahora, eh, supongo que, ahora, hiciste análisis de suelo, de los, de los principales elementos del suelo ahí, eh, ¿qué sabés de fósforo, contenido de fósforo? Eh, bueno, mira, yo lo que yo te puedo decir es que la semana pasada, me han remitido los resultados aquí en Cedeba y Barretas, de unos análisis del suelo que, eh, he hecho hacer, o sea, que he hecho en la zona del Pozo del Tigre, y estamos en contenido de fósforo en el suelo, entre 20 y 50 partes por millón. Ah, bueno, se dice que a partir de 10 partes por millón, eh, los cultivos no sufren ningún déficit. Bueno, en conclusión, ustedes necesitan, eh, ¿semblarían soja ahora pronto, algo de soja de primavera, de hecho que van a sembrar en algún momento? Eh, ¿de qué ciclo hay, de ciclo 4, 5? Ciclo corto, grupo 4, eh, no, no, grupo 4 no, perdón, grupo 5 corto, grupo 5 largo. Y supongamos que cosecha en enero, ¿te aseguraste la luz en la planta ahí? O va a tener que mandar a Rosario? La luz de la planta, ahí va a reír. Exactamente, estimado, mira, la situación es la siguiente, es la planta del Infor, nosotros, bueno, el gobierno de la provincia de Formosa, nos sigue negando el acceso a la energía eléctrica, sin ningún tipo de motivo, así que, eh, se está agotando la vía administrativa, estamos pasando a la vía judicial, para, eh, para que se nos garantice el acceso a este servicio que es elemental, ¿no? Sí, una payasada, vergüenza nos da a nosotros, eh, que le, porque, hicieron una crítica al gobernador, se enojó, retiró, en fin, y salieron a hablar, eh, todos los funcionarios, así, de extrema lealtad al gobernador, inclusive el ministro de la producción, que, a ver, yo te escuché con Dios, Madori, poder, eh, referirte a lo que dijo Alejandro García, que dijo que, ustedes hablan mal del gobernador, que no hicieron los trámites del ministerio de la producción, habló Paul Tronin también aquí, eh, poder repetir ese concepto, porque es grave lo que está sucediendo ahí, una payasada, nosotros, vergüenza ajena, sentimos. Estimado, bueno, mire, eh, para hacer un comentario general, la respuesta justamente, ante, ante la necesidad nuestra, de contar con este servicio, la respuesta de, de los funcionarios que han mencionado, fue, que, eh, no nos bajan la luz, como es debido, como están obligados, porque, eh, carecemos, según ellos, carecemos de las habilitaciones pertinentes. La respuesta fue, en primer lugar, que no tiene absolutamente nada que ver, el suministro eléctrico, con ningún tipo de habilitación. En segundo lugar, eh, en segundo lugar, las habilitaciones necesarias son del Ministerio de Industria, y de SENASA, eh, las habilitaciones del Ministerio de Industria, se pueden hacer una vez que tengas aprobadas las habilitaciones de SENASA, y las habilitaciones de SENASA son con la planta en funcionamiento. O sea, nosotros seguimos los pasos administrativos correctos, tenemos todos estos trámites en marcha, seguimos todos los trámites administrativos correctos, que nos hacen falta, nuestro cuello de botella hoy, es el suministro eléctrico. Yo te pregunto, yo te pregunto, vos pones un comercio. Sí. Las habilitaciones, las habilitaciones, ¿cuándo te las hacen? ¿Cuándo estás terminando la construcción, o con todo listo para funcionar, y funcionando? Funcionando, ¿cómo podés habilitar algo que todavía está en obra? Sí, claro, sí, 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 es un tema que se nacionalizó, y bueno, es malo para la provincia la actitud de la gente acá de gobierno, nosotros que vivimos hace 40 años acá, les conocemos con Maña y todo, y sabemos que proceden así cuando les toca ejercer el poder sobre personas que se involucran en los negocios de ellos, yo he de decir que podrían tener que retirarse del gobierno a futuro, entonces eso los pone nerviosos y tratan de trabar, de hecho que siempre han comprado políticos opositores, en fin, pero ese tema no lo desarrollamos acá, te dice esos comentarios nada más. así que te agradezco la nota y siempre nos interesa tu participación porque nos hablas de la actualidad agropecuaria de hoy. Perfecto, muchas gracias. Gracias Roberto Azul, ingeniero agrónomo de ahí del grupo de Paultrónico, la planta Nibarreta, que se enojó el gobernador y salen todos a gritarle y no le conectan la luz, no le quieren conectar, está enojado el gobernador ahí. Agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales. Contacto 3725 40 95 35, ingeniero agrónomo Roberto Azul. El campo y su gente, siempre los sábados de 6 a 8 horas en FM 99.9. 99.9, Radio 1 Formosa, producción y conducción, el ingeniero Rubén Darío Capelletti. Cabaña Alegría anuncia su cuadragésimo primer remate anual para el día 24 de la mañana. Agosto en estancia Alegría Formosa. Saldrán a la venta 300 reproductores de las razas Brangus, Brafford y Brahman. Toros padres, vaquillonas preñadas y terneras seleccionadas. Remate físico y televisado por Canal Rural. Amplia financiación, flete gratis y sin gastos para el comprador. Sistema de preofertas con importantes beneficios. Remata Colombo y Magliano. Informes en www.cabaalegría.com.ar 7 y 30 minutos en la República Argentina. 18 grados en Laguna Blanca y pronóstico de lluvias. Puede ser, martes algo, con este cambio de dirección del viento y esa masa nubosa inestable que va a ingresar a la región y a la provincia a partir del lunes por la tarde-noche. El martes será así inestable y con promesa de lluvias. en algunos sectores, con suerte, podrían ligar algún chaparroncito, eh. A ver, estoy viendo en el caso de Clorinda, en el caso de Clorinda que ahí el sol sale 7 y 20, ya salió, y tienen perspectivas de algo de lluvias, sí, no muchas, martes y miércoles, y la cuestión va a ser el pico de frío con helada, seguramente es viernes sábado, el viernes 19, el sábado es 20 y el domingo 21 de agosto. No le van a errar las heladas por la forma que se presentará el tiempo, es decir, cielo despejado con máxima de 15 grados y mínimas pronosticadas de 4 o 3 grados según qué punto es la provincia. Eso es helada, eh. ¿Sabías que está prohibido quemar, abandonar, vender o enterrar en el campo envases vacíos de fitosanitarios? En Campo Limpio, te capacitamos para el correcto recupero de tus envases vacíos para contribuir a una Argentina más sustentable. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entregá tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar 7 y 33 minutos en la República Argentina y ahora vamos a charlar con un peso pesado de la ganadería, eh. Un ingeniero agrónomo otra vez, ingeniero agrónomo Carlos Mayer, buen día. Hola Rubén, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, acá estamos, como siempre de 6 a 8 de la mañana en Radio 1. A ver, ¿por dónde empezamos? Son tantos los temas que tengo con usted. Eh, a ver, eh, algo que, eh, ¿por qué no nos explica, vamos directamente así, al tema de esas vaquillas, eh, o sea, vientres que se venden, eh, tan caras, ¿por qué se venden tan caras, millones de pesos que se paga por, eh, vaquillonas de buena genética? ¿Usted lo puede explicar bien? Bueno, son casos excepcionales porque en esa, en esa vaquilla normalmente viene concentrada una carga genética racial que es difícil encontrar todos los días. Entonces, hay muchos interesados en buscar ese producto que seguramente, a diferencia de lo que pasaba años atrás, hoy, con esa vaquilla, con todos los sistemas tecnológicos que han aparecido en los últimos años, se puede, de una carnera que, tal vez, no tenga todavía un año, extraer los bocitos. o sea, sembrarlos, facilizarlos después con semente en un toro elegido y, antes de que la vaquilla cumpla dos años, ya puede tener 30, 40 crías. Ahí está el tema. Ese es el tema, por eso, es la, la carga genética, más la tecnología han determinado que se pueda conseguir estos productos por lo que muchos cabañeros están interesados en conseguir. Han disputado, han disputado en algún remate alguna ternera y se fue a millones de pesos. Sí, mire, el, el miércoles de, martes de esta semana, o miércoles, el miércoles en Chavarría vendimos una ternera que no tenía un año, el 50% de esa ternera se vendió en poco menos de 4 millones de pesos, o sea, que si uno hace la simple cuenta de multiplicar por dos, esa ternera se hubiese vendido en 8 millones de pesos y todavía lo tenía un año. hubo una puja muy interesante entre productores argentinos y productores de Paraguay por esa ternera de la raza Brafford y bueno, es una raza que está creciendo permanentemente y se ha consolidado en el país y sobre todo acá en el norte. Ingeniero, y vamos más a lo normal, digamos, para un productor común así, para un toro a campo en definitiva ¿en cuánta plata tiene que pensar para incorporar un toro? Claro, no nos hagamos la historia de que cualquier vacío no va a incorporar esa plata. Hoy un toro, históricamente, un toro que son en definitiva producto de esa genética de esa ternera que hablábamos recién. Esos reproductores comerciales hoy se están negociando en el orden de 600.000 pesos de promedio. 600.000 de promedio. 600.000 de promedio. si no se quiera cuenta es el equivalente a 1.500 kilos de ternero. O sea, un reproductor que va a durar si se mantienen los cálones de cuidarlo y darle, alimentarlo bien y la sanidad, etcétera, etcétera. Ese toro puede producir durante 4 o 5 años y bueno, hoy se está comercializando en el orden de los 1.500 kilos de ternero que son 600.000 pesos para hablar en pesos. en los remates todo bien entonces usted, Colombo y Magliano, recordemos Ligno Mayer representante acá a Formosa y se vende todo, y bueno por eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, a pesar de todas las vicisitudes que viene pasando el país, el sector del campo como de costumbre ha sido y será siendo el pilar de la recuperación económica. Lamentablemente quienes dirigen la economía del país no nos escuchan, no nos escuchan, siguen con una carga ideológica ya a niveles insoportables pensando que el campo son todo gente que le sobran los recursos y bueno, eso usted sabe perfectamente Rubén, que no es así. No, para, yo ando diciendo últimamente para sacar conclusiones como productor agrícola por lo menos tres campañas, tiene que hacer un promedio de tres campañas o cuatro para ver cómo salió porque es así, la ganadería un poquito más estable pero tiene todo un trabajo también. Bueno, entonces ahora se viene para un evento importante el remate acá el día veinticuatro en la famosa estancia de la alegría. En la estancia de la alegría damos el remate anual creo que es el veintipico el veinticuatro el veinticuatro de agosto es el remate pero el remate número veintipico de la cabaña alegría acá en Formosa se iban a salir a la venta unos setenta toros y una ciento y doscientas vaquillas de la raza Baráfor Brangus hay negro y colorado y se van a vender dos dos toros Braman que es la madre de las dos razas. Claro Bueno ya están invitando a la gente ustedes a participar en este gran remate de la alegría acá cerca de Formosa para el que no conoce y después ya ¿por qué no puede anticipar lo que va a suceder en octubre? Ya haremos otras notas pero algo que a usted le entusiasma como es vender muchos vientos a los formoseños en octubre tenemos organizado en la sociedad rural de Formosa un evento nuevo que lo hemos denominado Origen Formosa Origen Formosa Origen Formosa Mirá va a salir a venta mil terneras y vaquillas en su mayoría en su mayoría Brangus Colorado hay también unos lotes de Brasford de cinco estancias de larguísima trayectoria en la provincia A ver usted que lo conoce desde siempre alguna mención a cada uno a ver el de Riacho que Paraguay la estancia San Juan de la familia Pechi de ganadera San Juan con un Brangus colorado interesantísimo después vamos a tener estancia Clarín archiconocida en toda la provincia archiconocida en toda la provincia por la calidad y consistencia de su producción en Brangus Colorado después de estancia Bouvier de la firma Nugues Sociedad Anónima también con Brangus colorado y la estancia Salvación de establecimientos San Marcos de la familia Nelson justito sobre la ruta 11 en frente de Bouvier que va a salir con una producción de vaquillas y carreras coloradas de la raza Bonsmara Bonsmara y Bonsmara mira vos si señor y finalmente de la estancia Sol de Mayo en la zona de Colonia Cano con unos lotes de Tarnedas Braffon ¿se va a mostrar lo mejor de Formosa? eso es producción auténtica de Formosa para Formosa y para el resto del país del país ganadero sobre todo para el norte consistencia genética calidad y preparación esa hacienda no estamos hablando de cabaña no son vaquillones y tarnedas para producir para que todos los productores formoseños tengan la posibilidad de adquirir herramientas para producir no pensemos en lo que hablábamos al principio de de la ternera de 8 millones de pesos no esto es todo rodeo comercial pero de una consistencia de muchísimos años ustedes los conocen todos los que es Clarín San Juan si Clarín los Artelendi así que bueno ya vamos a ir con el correr de los días vamos a ir avanzando en la difusión de este evento que por primera vez vamos a organizar acá en la sociedad rural de Formos ahí está bueno eso va a ser para fines de octubre el fines de octubre si ya lo lo vamos anticipando lo inmediato es el remate acá en la estancia de la alegría bueno te espero Rubén segurísimo estamos ahí dos semanas en la alegría el año pasado yo le reclamé y usted me dijo no no se puede ir no es presencial ahora gracias a Dios gracias a Dios ya superamos todo el tema pandémico Dios quiera siempre quedan hay que seguir cuidándose pero vamos a volver a encontrarnos con un buen almuerzo con el ingeniero Sivino y con Vitor el relato en la alegría ahí está bueno ingeniero Carlos Mayer muchísimas gracias por prestarse un sábado en este horario acá estamos desde temprano tomando mate ya en la oficina acá en Formosa bueno muchísimas gracias un millón de gracias a vos un fin de semana ahí está gracias el ingeniero agrónomo Carlos Mayer representante de Colombo y Mayliano acá en Formosa trabajó en compra ventas de hacienda que te puedo decir desde la década del 70 no nos enganchamos en hablar de historia pero cuando se traía hacienda arriendo acá a la sociedad rural de Formosa digamos que en el ámbito de la ganadería más conocido que la ruda el ingeniero Carlos Mayer acá ahí estamos 7 y 44 minutos en la República Garantina el campo y su gente en Radio 1 Formosa FM 99.9 y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti Agrinfor Agroindustria de Formosa Compra de soja y cereales Venta de Expeller de soja a granel Premezclas para feedlot y sales proteicas Morphid Semillas coayudantes herbicidas y todos los insumos para tus lotes agrícolas y el control de renovales Contacto 3725 40 95 35 Ingeniero Agrónomo Roberto Yul La canola es una planta de la misma familia que el repollo el coliflor y la mostaza El aceite de canola aporta ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce El aceite con mayor contenido de omega 3 El aceite de canola es el aceite del corazón En Formosa se vende aceite de canola Jambis En Formosa se vende aceite de canola Jambis Comuníquese con su representante al celular 374-61-7021 Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti El campo y su gente De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que la calabria Igual que la calabria que azota el vendaval y traigo Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matea Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matea Y divise tu rancho A orillas del camino Allá donde la noche le teje en un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Paino mi serenate La cresta del sauce Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Paino mi serenate La cresta del sauce Tu amor es un estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis grillos Están enamorados Y lloran en la noche Diez lamentos del sauce El tintinear de escuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Alumbra mi pena El tintinear de escuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Alumbra mi pena De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Ayer los musiqueros Me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el calicán A orillas del sauce Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el calicán A orillas del sauce Tu amor es un estrés Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Estás escuchando Al ingeniero Rubén Darío Capelletti El campo y su gente Cabaña Alegría Anuncia su cuadragésimo primer remate anual Para el día 24 de agosto En estancia Alegría Formosa Saldrán a la venta 300 reproductores De las razas Brangus, Brafford y Brahman Toros padres Vaquillonas preñadas Y terneras seleccionadas Remate físico y televisado Por Canal Rural Amplia financiación Flete gratis Y sin gastos para el comprador Sistema de pre-ofertas Con importantes beneficios Remata Colombo y Magliano Informes en www.cabaalegría.com.ar 8 menos 10 minutos en la República Argentina Y no tenés que perderte el 24 en Cabaña Alegría El remate ese es un lugar muy amplio, gente abundante Y esta semana Está el remate de Ahí en Fontana De Paol Troni Veremos si podemos concurrir ahí Paol Troni Ahí va a estar Con este remate Que ya se hizo un clásico Un clásico Porque participa Pequeños productores Y todo tipo de Toda categoría de hacienda Cualquier gaucho tiene un 3, 4, 5 terneros Y se van ahí a Fontana Y logran Me decían Buenos precios Mejores precios Que Otros remates En eso se avanzó Acá en Formosa Con esto de los remates En los distintos puntos Del interior El pequeño productor Está más cerca ahora Para Para llevar su hacienda De hecho lo hacen Con carritos De cualquier manera Pueden Acercar Se vinculan Y logran Mejores precios Porque recordemos Antes Formosa Era un Un mundo de oportunidades Te acercaba A los pequeños productores Y recolectabas Terneros A muy bajo precio Y eso cambió Bastante Para 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 mejor Digamos De la gente Y en la semana A ver El remate Del 17 Ahí En Fontana En la semana En la semana El tiempo Va a haber Cambio Ya les vengo Diciendo De temprano O sea A partir Del lunes Viene El cambio De tiempo Pero por la noche El lunes El lunes Por la noche Tarde noche Va a ingresar El aire sur Porque tendremos Un día caluroso El lunes En conclusión Con viento norte Va a ingresar Este sur Que va a amanecer El martes Provocando Algo de descenso De temperatura Y Probables lluvias En algunos sectores Pero Está duro Para llover Les recuerdo Que el calendario De Moisés Bertoni Da 10, 18 Y 19 Lluvias O el 22 Y algo de eso Va a suceder No exactamente 18, 19 Pero probablemente 16, 17 Con algo De lluvia Que están esperando Pero sabemos Que agosto El promedio De lluvia Para Formosa Es de 44 milímetros Y nada más Y las temperaturas Muy variables Eso es lo que van a notar La próxima semana Que después del calorazo De mañana Domingo Lunes Sobre todo Cuando ingrese ese aire Que va a sur Que aparecerá el martes Rumbo a Paraguay Traerá descenso De temperatura Y sobre todo Que las nubes Se van a correr todas Y va a haber Frío El viernes A partir de jueves Ya Pero viernes Sábado Próximo Y domingo Probables Heladas Para mí Que sí Por esto De que va a estar Por esto De que va a estar Despejado Y eso Veremos Cómo van a defender Los productores Que tienen zapallos Grandes Porque el que tiene Chiquitos Lo tapa más fácil ¿No? Y los batateros También Muchos tienen Manta Algo se hace Otras cosas No pueden hacer Los productores En general Los pequeños productores Muy escasos De máquinas No han preparado Con tiempo Suelo Y ahora Está todo Seco Muchos pendientes De que los municipios Les preparen Los suelos Y según Que municipio Hay algunos Que trabajan Bastante bien Otros regular Y otros Ya son Sinvergüenza Podemos decir Porque Como el caso De Villa Faña Que se concentra Toda en una sola Chacra del intendente De un gran campo A preparar suelo Y los que eran Los grandes verduleros De Formosa Están cada vez Más pobres A los quienes Tenían que Sostener A través De lo que Le mandaron Siempre A ver Cómo podemos decirlo Desde la gobernación A la intendencia O sea Se derivó Todo lo que es Miniterio La producción Hacia los intendentes Y generó esto Que Tengamos Un Un gran competidor Ya pronto De Grobosco Patel O de O de Aceitera General De esa Que está acá En la provincia También Es increíble Lo que está sucediendo Y los tractores Rotos ¿No? Hubiesen usado Fondo Para arreglar Esos viejos tractores Que son de utilidad Algo de eso Hicimos ayer En el espacio Que empezamos A desarrollar Con el doctor Gabriel Hernández En Canal 7 Acá hacemos un espacio Y Miguelito Es el operador Que no es operador En televisión Es Teacher No sé cómo Ya lo voy a aprender Al nombre Y En definitiva Con la sequía Y productores Borrados Por falta de medios Se ve Pocas perspectivas De siembra Aquí en Formosa A no ser Las grandes empresas Que existen Como Aceitera Como este grupo De patroni Algunos más A estos que no Le ponen La luz Y veremos Con los nuevos Funcionarios Que han nombrado Alejandro García Lo conocemos Como un ingeniero Educadito Bien hablado Y los de mi generación Ya están todas afuera Y después Hay otro Que no No sé Qué Qué dirían Ante los Ante los productores Gente que Que nunca estuvo Nada Vinculado Veremos Veremos Los escucharemos Estás escuchando Al ingeniero Rubén Darío Capelletti El campo En Campo Limpio Nuestra misión Es recuperar Los envases vacíos De fitosanitarios Promoviendo la sustentabilidad Y el cuidado Del ambiente Entrega tus envases vacíos En el CAT Más cercano O acercate a las jornadas De recepción De envases vacíos Y concientización Entra en Campolimpio.org.ar Para saber Dónde se encuentran Ahí está Ya sobre el final Tenemos que infla camisa Se pueden vincular Durante la semana Al celular del programa 617-021 Este espacio Está destinado A la cliente De la producción En el trabajo Pueden participar Sábado Nos interesa Siempre La actualidad Lo que se está haciendo Lo que hay Es muchas cosas lindas En Formosa Para mostrar Para resaltar Y más Es lo que se puede Llegar a hacer Por ejemplo Si funcionaría Esa plantita De Ibarreta Si le enchufa la luz Podríamos hacer Los tecitos De 30 50 hectáreas 100 hectáreas De soja En distintos puntos De la provincia Y tenemos acá El comprador Porque si no Tenemos que pensar En cargar el camión Que vaya No sé A Barranquera O a Rosario Y ya tenemos Un empresario Aquí en Manguearle Última ahí Que siempre Las zonas Han crecido así Si ven que Trabajas bien Te apoyan Con la semilla Si está el cultivo Muy definido Por ahí Tiene un problema Con plaga Te ayudan también Siempre fue así La Argentina Pero Desde que se siembra Para el gobierno Se complicó Más la cosa Acá Ahora No le enchufan La luz A la gente De ahí De Ibarreta Que hicieron esta planta Les recuerdo Que en Ibarreta Una vez Habían dado Una platita Para hacer una planta De balanceado Y comió la vaca Se fue Para hacer Santa Fe Esa plata O Uno Del principal Político De ahí Quiso ser Un gran empresario Agropecuario Y no se concretó Y no se concretó Lo único que vimos El incendio De todas las herramientas Que tenían Un galpón ¿Qué más quieren ahora? Que gente se interese Por toda esa región En toda esa zona Nada más Por hoy Nos vamos Nos reencontramos El próximo sábado Miguelito Monzón Gracias Tengo que hacerle Anote esta dirección A saber Venga lo invito a matear Si anda con tiempo Si anda con tiempo A parcero Que entre mate Y mate quiero Mis chamarritas Cantar Sé que no va A despreciar La convidada Paisano ¿Por qué de mal Entre riano Llegar y seguir De largo Sin hacerle A unos amargos En el rancho De un hermano Dele un resuello Al gateado Y bájele Los aperos Que malo Andar el sendero Con un animal Cansado Y después De haber mateado Y darle Un beso Al porrón Tengo un catre En el galpón Para recotarse Si quiere Mas si quedarse Prefiere Está a su disposición Que lindo Es poder hallar Un amigo En el camino Porque es muy duro El destino Del que nació Para andar Yo que supe Caminar Hermanado Con el sendero Es muy triste Compañero Andar paria En otros pagos Sin aire Que impite A un trago Paso a avisar El garguero Anote esta dirección Va a saber Donde es mi casa Y si por tala Usted pasa Vivo atrás De la estación Tengo un rancho Pobretón Pero si no es delicado No falta El vino El asado Ni hierba Pal Sin marrón Vivo Cruzando La vía Calle Sin Numeración Está cuando te vas a dormir Está cuando te levantás Está mientras vas al trabajo A la facultad Al colegio Donde sea Radio Todo bueno Tú quieras volver Tú quieras volver Tú quieras volver Tú quieras volver Tú quieras volver